Puedo decir mucho, ustedes lo están viendo, ustedes son los que hicieron la nota cuando casi estaba terminado. Faltaban cuatro pasadas más para terminarlo, ahora tenemos que dar seis para reparar. Esto es un atraso bárbaro, es una falta de cultura del pueblo argentino, esto es una falta de educación, porque estamos haciendo un sacrificio. Mi gente se quedó hasta las 7 de la tarde para terminar la curva de la estrella, para que no agarrara la lluvia poseado y vos ves lo que está hecho esto. ¿Qué otra cosa me queda por decir? Yo no sé quién fue esto, las cámaras de allá lo tomaron, algún día se va a saber y tendrá que pagar, reparar, algo, esto hay que tomar medidas, así no se puede ser. Si uno arregla y los demás rompen, esto no puede ser. No podemos decir fue tal persona o fue un productor o fue alguien, alguien con tractores, porque este es un rodado de tractor, fue y vino. Es un destrozo de 8 a 11 kilómetros que hizo esta persona. Tiene que tener una muy buena justificación para hacer lo que hizo. Estamos hablando de una persona que conoce de campo porque estas son huellas de tractor. Exactamente, vos lo dijiste, estas son huellas de tractor. No solamente que fue hacia allá, fue y vino. Dio la vuelta en el camino antes de llegar a Tacuarí. ¿Un costo estimativo de lo que sale esta reparación? Es difícil de decir, pero son 3 días de máquina, tranquilamente son 3 días de máquina. A mil pesos la hora, a nueve horas de trabajo, si acá la cuenta cuántos son. Son 9 mil pesos por día. No se trata tanto del valor, sino es el perdemos tiempo, porque ahora en vez de hacer 11 kilómetros para adelante, hacemos 11 kilómetros otra vez en donde lo hicimos. Acá, después de una lluvia, si hubiesen pasado a camionetas solamente, con dos pasadas está listo. Sí, muchas veces decimos que no se trata solo de lo económico, pero con una municipalidad que lamentablemente no está en su mejor momento. Exactamente, tenemos máquinas rotas, no tenemos a veces dinero para las horas extras y nos encontramos con estos desastres. Este, en este camino, de Salto a Arroyo Dulce, la segunda vez que no pasa. La otra vez nos rompieron 3 kilómetros y esta vez, bueno, hasta Tacuarí. Prácticamente es hasta Tacuarí, es pasándola, acá todos conocemos, es pasando la entrada a la Estancia de la Luz. ¡Gracias!